Yo confío en Jesús y ya salvo soy Por su muerte en la cruz a la gloria voy Cristo Dios por mí, sangre en carne sí Y por su muerte en la cruz La vida me dio Jesús Todo fue pagado ya, nada debo yo Salvación de la paz que por mí murió Cristo Dios por mí, sangre en carne sí Y por su muerte en la cruz La vida me dio Jesús Mi perfecta salvación Eres mi Jesús Mi completa redención Mi gloriosa luz Cristo Dios por mí, sangre en carne sí Y por su muerte en la cruz La vida me dio Jesús La vida me dio Jesús La vida me dio Jesús Mi feliz Señor